Bueno pues estamos batallando con el internet, estamos batallando, ya se colgaron muchos oiga Ya se colgaron muchos, ojalá A ver si podemos seguir adelante Felicidades a los novios, Don Elillo, Doña Juana, 50 años, se dice fácil Jesús Maldonado, a ver como estoy saliendo Saludos en Oklahoma, buenas tardes, buenas noches Cereza Sapien, hola Oiga nomás, está haciendo brillo, está haciendo brillo mielos Saludos Chaco Ponte a bailar, Armando Acevedo, buena música Se oye bien, se mira bien Chaco, acá en California Armando Acevedo Ya nomás, saludcita, saludcita, tómenle A bailar, a ver señores Aquí llegamos, todos han pasado Bueno pues así estamos atando y vale estoy en Ignacio Allende, Sombrete Zacatecas, México Son 50 años, eh, de matrimonio, entre Don Elillo, Doña Juana Ahí están los saludotes Oigan, son 10 hijos, sí 10 hijos que tuvieron Miguel Ángel, Erika, Marisela, Fernando, Laura, Maricruz, Guadalupe, Sergio, Hugo, Luis y Adolfo El terreno está subiendo la humedad, allá nos anda acá con los pies Ahorita vamos a bailar, ahorita nos quitamos el frío Ahí ya se mira bien, gracias Añi Pues vean nada más acá Tema de rancherito Hola, dice Saludos allá en Francisco y Madero, Coahuila Oiga la banda Compartan, compartan Doña Juana Salazar y Don Elillo Álvarez Saludos al estado de Ohio Cuando una rosa braña Es la flor de mis amores Como estamos saliendo al aire Oigan nomás el sábado con un tequila Juan Ibarra Saludos Saludos a los festejados Saludos a los festejados Está haciendo un frío que taladra hasta los jueces Saludos a los festejados Saludos a los festejados No se supone acortar Él es de viceprime Gracias Sánchez, saludos allá en Nueva York Están llegando, vienen chamarrados Ahorita no nos calienta ni una mentada de madre Víralos Ahí van los novios Bueno pues en estos momentos los novios Ahí están los novios Ya no se sacan las manos, ya tenemos frío Martín Lili Salos dice, mira, excelente Bueno pues ahí están los novios Entonces aquí en Ignacio Allende Lo que es la juventud ya no tiene frío Ándale pues Vamos a seguir avanzando después con la música Frigo, unos temas bonitos, oiga Algo por ahí para que vayan ¿Me toquen algo más o qué? Abran el baile, ¿verdad? Que abran el baile, por ahí el saludo por ahí para ellos Mi compel hoy, ahí le habla una señora Luis Gerardo, ¿dónde dice saludos? Para desde Mende, Texas ¿Cuánto me gusta este rancho para los novios? ¿Cuánto me gusta este rancho? ¡Ajá! Ahí está, Don Melillo, va Oiga, toda la gente lo conoce por dolores ¡Besó! 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 Saludos al primo Gabriel Ramírez Está en Chicago ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Suéltle bonito al escandaloso rancho grande! Pues ahí están los novios Dígale que cuánto año tiene su papá y su mamá ¡Besó! 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 Ahí están para los que se quejan Que les duele las rodillas Que traen sus botas Que no atienden a la mujer No atienden al hombre Lo están en el Face viendo el Chavo Ramos No! Seis años la señora Quiero hacer un amor rico Uó ¡ay! ¿Arabá de seis años? ¡Ya bruto seis años! ¡ parameter que son rojos Chico Israel en decreased Saludos a la Colonia Hidalgo Con el de Indiana 66 y 4 Hay nomás para que vean Y agarren Lega Y a los nietos Hijos de Patricia Sánchez Muchas felicidades a los novios Hermosos Dios los corre de bendiciones Y a Rupert Don Eligio Felicidades a los novios Armando Cerero Puta Avila de nada más Oiga 50 años de casado 11 hijos Salió bravo Salió bravo No se esperaban Ni la cuarentena Pero gracias a quienes contrató Vea a sus 72 años Don Lupe Vea la energía que trae Vea Doña Juanita Hombre Traen una Hombre una energía Infame Traen chispa Traen chispa Traen chispa Yo a mis 30 años Miren Vea los de 40 años Cómo están Miren Vea nomás Vea los de 40 años Cómo están Vea nomás Acá Don Clef A bailar A bailar Ahí está Ahí está Ahí está La raza Está haciendo brío Está haciendo brío Por favor De traernoslo aquí A los músicos Porque hoy Ocupamos poquito papel En las orejas De mi prima Suéntele Mi gusto Ruta Avila ¿Cómo está Mi ron? Mi gusto Si Y chinchilado Arriba Si tiene Báilela Si no Priétela Mire Él es Hijo Adolfo Es el hijo Más chico Le conocen Como El Bosbo Ahí está Adolfo El Bosbo El hijo Más chico Ya están Ya abrieron El baile Ya se calentó Allende ¿Este quién es Peter? Está haciendo Pastilla Amigo Eso Eso Por eso Te quiero Peter Que bonito De sus hijos ¿Por qué? De sus hijos mi vida exacto mi Jorge Luis cada problema con cada hijo con cada hija y véanlos acá está el otro hijo y véanlos ya está mi ruta pues a bailar no bailan porque no quieren aquí el patio el corral está bien grande Rubén Barbosa para mi hermano Clemente Álvarez de parte de Rubén Barbosa con Clemente Álvarez ha emocionado Clemente Álvarez y aunque me des me baila solo no me beso no me beso y me alegra dos y me emocionado Leonardo Herrera estamos en Austin dice puro río grande Zacatecas a ver como estoy saliendo al aire paisas como estoy saliendo como se escucha mi voz ojalá y se escuche mi voz clarita que no se escuche el viento estamos haciendo hasta lo imposible por llevar la transmisión completamente en vivo foto pal face a la raza de río grande de progreso de las esperanzas de 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 el 20 de noviembre Zaragoza Aisladas González González creo que si primera llamada para ir para la celebración del vals primera llamada para todos los familiares para ir para que se acerquen ya a este lugar porque ya van a bailar el vals amor de la vida alegre ya suelte le quieren zapatear en esta noche le complacemos que tenemos un pico del cariño avanzamos dice hacia la estandalosa de churro para aislas y se acercan aislas chicas 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 a la larga saludos a Lili Vázquez y a los novios mire todos los que usted está bailando bailando son sus hijos son sus hijas si da todos rápido Twitter pura familia marinares saludos Lili Vázquez eso 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 me da para oye así se debe bailar Miren las nietas, miren las nietas, miren las nietas, miren las nietas. Así juegan para estudiar. Aquí estoy bailando, aquí estoy bailando. ¿Cómo me estoy viendo allí? Acá estaba bailando. Se fijó el respeto que se tuvo, fíjense un punto importante, el respeto que se tuvo hasta el romper al baile, tenía que venir los veros meses. Salieron los jefes a bailar y vean, esto ya se desplazó como los frijoles de la olla. A los novios, quiritos, quiritos. ¡Gracias Angie! ¡Gracias Angie! Hola, saludos a los hijos y a la hija que no pudieron venir, no pudieron estar en este evento único de los 50 años de matrimonio. Amor de la vida alegre, Dios mío de mi vida, no suelten que no estanda. Van a bailar el vals, ¿eh? Celia Montoya, al rato todos contagiados. Mija, no me quites estos momentos, mi Celia. Quieras de haber peleado con tu vieja, mi hija, ¿eh? No, todavía no llega. Márcale al 911 si también llega tu vieja, mi hija, ¿eh? No discutas con nosotros. Por favor, Celia. Bailamos, Celia. Vengase, mi hija. Va pegarnos usted y yo el COVID. También, especialmente, ahí va. Los femenales en ese día. Está buena la fiesta de los novios. Pero vea, vea. Ándele, mi Celia. Oiga, muy buenos para bailar. Arriba, Ignacio Allende, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, Chihuahua. De Santa Barbara, California. Saludos, Chihuahua. De Santa Barbara, California. Saludos, Chihuahua. Saludos. Desde París, Texas Ya nomás Esta es una dicha Verónica Morales Ya nomás Miren nomás Hombre, mi respeto Saludos a ver Laura Álvarez Hombre, bailando cuadra Aquel me picó el ombligo Es que sí bailo Tengo dos pies izquierdos Tengo las uñas enterradas Tengo juanetes Y aparte traigo espolones Pero sí bailo Maral Guadalupe Reyes Saludos y bendiciones Desde Guadalupe, Zacatecas Saludotes Vean los novios Vean nada más Qué bonito Rubén Barbosa Saludos para Fernando Álvarez Y don Clemente Álvarez De parte de Rubén Michado Otra vez Están aquí hablando conmigo Rubén Oiga, sí saben bailar chido Ya nomás Miren estas morras Saludos a mi carnal Lupe Víctor Aldada Montami, Víctor De sábado Diez cinco de febrero Y mañana va a ser seis Y el lunes siete Y qué Los bailadores tienen frío Traen calambres en las patas Jajajaja Jajajaja ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, no! ¿Ya se acabó el pisto? Tu voz ¿Ya se acabó el pisto? Oh, oh, ya lo regó Saludos Pero no queremos Dime te arrimas Para que el que mande salud Con el micro mi rey Con el tuyo mi hijo Y ahí me lo determinas Y ya se rompió la olla De los frijoles de la olla Ya se puso bueno hombre Bailamos Lo quiso Pero aquellos Aquí quieren mandar saludos A ellos Jumper O sea es así Amén Pero nomás andan con otra Ya andan de Cusco Se va Hola Ahora sale de la rosa Como está mi hija Con este corazón no puedo De casados Nosotros avanzando Con los temas Para que siga disfrutando Toda esa gente Que ya está de ambiente Ni come freír A la señora Juanita A la señora esposa Lupe Acá están mirenlos Un día como hoy Chuyín Rodríguez Saludos de Deforo Por Texas Dice para el Carrizo Jiménez Del Teo Y San Felipe Guanajuato Saludotes Que tal se me escucha la voz Paisaz Se me escucha chida la voz O no Díganme Díganme Vuelenme Vuelenme Papalote Vuelate Papalote Es el de Juan Marta Mi compa Sammy Por ahí los corridas Que le gustan a nuestra gente Le complacemos Con todo gusto Y con todo cariño A nuestra gente Bonito Por acá de este lugar Le saludamos A ver vamos Aquí están llegando Sigue llegando la gente Oiga mira que bueno Estaba el asado La sopa de fideos Hombre Estaba deliciosa La sopa de letra Urru Urru Armando Saludos para todos Los de la gente De la joya De la joya Panas Durango Gerardo A verle gracias Se escucha muy bien Su voz hermosa Ay No me vuele Ay hijo de mi madre Ahora si No me pisen Ahí están las felicitaciones Gracias Patialares Ven nomás Pura madera fina Esta pareja Pura madera fina Dios lo sabe No Hoy los de hoy Ya estamos todos Picados y apolillentos Ya está con Norutos Pásame la luz Pásame la luz Pa'ca 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 Quítate ¿Por qué no baila? Ah No Pa'pice que Vean nomás Felicitaciones a los novios Felicitaciones a los novios Allá está calientito Oiga ya no se brío Remi Ricardai Saludos Chavo Para Mitilico De La Blanca Sombra Mira nomás Oiga pero Hasta parece que Ensayan los pasos Se agarran bien Luego Luego Mira Hombre Le bailo Oiga pues No van a decir Chavo Te contratamos Pa' que fueras a trabajar Bendigo No Me corren Oiga Después me vuelven A contratar Armando Acevedo El Peter Lo traigo Atrás de mí Me da cosa Hola Buenas noches Araceli Orojas Salió tremendo Don Elillo Once señor Eh Como los marinos Tiro que aventaba Tiro que pegaba Tiro que pegaba Ya nomás Y velo Girito Girito Se dice fácil ¿Cierto? No Dibarra Serrano Girito Dibarra Serrano Si a poder Acordero ¡Oh, oh, oh! ¡Viva por el baile de la ciudad! ¡Pero es de verdad! ¡Buta Ávila! ¡Saludos a Clemente! ¡Clemente Álvarez! ¡Ahí lo están saludando, hombre! ¡Vamos! ¡Es Juan Barbosa! ¿Quién es ese? ¡Agárrenlo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí sentado! ¡Hombre, agárrenlo! ¿Quién me manda saludos? ¡Juan Barbosa! ¿Quién es ese? Pues el que sea, de todos modos, saludos para él, igualmente, hombre. Que se venga a pasarse la suave aquí con nosotros. A disfrutar la fiesta de Eligio, Lupe Álvarez y mi comadre Juanita Salazar. En este su día, su aniversario, 50 años. ¡Vaya, cante una canción! Ahorita nomás que me den chance. ¡Ándale, pues! ¡Salud para todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Don Cleme! ¿Y tú? ¿Estás respirado? Ya vamos a bailar el vals. ¡Saludos a Don Cleme! ¡Me dice Olga Castro! ¡Saludotes! ¡No, Don Cleme es famoso! ¡Qué más famoso que las papayas! ¡Holga Castillo! ¡Pues aquí dice Castro! ¡Ah, oiga, sí es Castillo! ¡Ay, es que me las confunden! ¡No, ya se tomó! ¡Ya la conozco! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Mándale, pues! Oiga, vamos a... ¡Maribel Álvarez! ¡Yo, papi! ¡Le mando saludos! ¡Ya ves! ¡Ay, no! ¡Val, val, 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 señoritas, señores! ¡Mucha atención! ¡Quien tuvo la dicha que le hacían sus 15 años que bailó el vals! ¡Ay! ¡Rubén Barbosa! ¡Ah, Rubén Barbosa! ¡Vean nomás! ¡Ahí está Don Lupe! ¡Y doña Juana, Juanita! ¡Vean todos los nietos, oiga! ¡Hijos, hijas, nietos, bisnietos! ¡No, pues así para qué invitamos a los del rancho, oiga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El señor Miguel Miguel Álvarez, de las abuelas, de Isabel Bargo! ¡Díganles que abran más la rueda! ¡Ey! ¡Abran más la rueda! ¡Abran más la rueda! ¡Para dónde se hacen! ¡Para donde quieran! ¡Ahí está el vals de las mariposas! ¡Ey! ¡Evet! ¡Ey! 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 Saludos a mi carnal Gerardo Barbosa Hasta Denver, Colorado Está lloviendo, ¿en qué, Peter? No escupieron No manches Ahora le pedimos a Marisela Álvaro Salazar Y a su compañera El partido Marisela Álvaro Salazar Me saca de fotos Dios mío Vámonos Ya saquenle fotos Métase ¿Verdad? Rosy Martínez Bendiciones Métase para adentro, amigo Hoy invitamos a Fernando Álvaro Salazar Y María Saludos hasta Oaxaca para Rosy Luna López Laura y Álvaro Laura y Álvaro Laura Álvaro Laura Álvaro Ella va a bailar con su mamá Dice ya, por favor Góviérate, por favor Mire, mire, mire Qué bonito ¿Cómo estoy saliendo al aire? A ver si me digan cómo estoy saliendo al aire In Berlín Bendiciones a los novios Sí, sí es cierto El baile del billete Oiga, también debe de haber, ¿verdad? René Chávez Hola, buenas noches Compartidos, chagos Saludos Desde Pachuca, Hidalgo Saludos a toda la gente ahorita de Pachuca, Hidalgo René Chávez Un minuto Total Un minuto Un minuto Un minuto Ya, pues Bum O Un minuto Mom Gracias, Rosy Luna. Oigan, miren, puras hijas, nietos, comadres, vecinas, dicen que desean que este es el mejor regalo, que nuestra gente esté con nosotros. Hoy es un día grande, porque es una familia unida, una familia que gracias a Dios están completos, 11 hijos, todos vivos, 9 hijos están aquí, 2, pues, por las condiciones migratorias no pudieron estar hoy en este día tan especial. Pero nosotros estamos llevando la imagen, tratando de llevársela a lo mejor de lo mejor. Créame lo que ha sido difícil, llevarla en vivo. Todos están colgados, las chicas colgadas del internet, y es imposible luego. Pero las facilidades que nos han dado la gente, muchísimas gracias, nos han atendido de maravilla. Dios les pague, ahí está la gran dicha de tener, miren, abrazar a sus viejos. Miren, abrazar a sus viejos, señor. El señor es el hermano de la novia. Ahí está el tío. Narcís Urbina, buenas noches. Desde Ignacio Allende, Sombrerete, Zacatecas, México, mejor conocido como La Boquilla de Juánez. La Boquilla de arriba. Víctor Delgado, buenas noches. ¿Por qué estoy en mitad de la pantalla? Porque lo traigo parado, ¿verdad? Mi Víctor, lo traigo parado. Pero, ¿sabes qué? Así me jaló más internet que si lo acuesto. Mira, ahorita voy a, terminando el vals, lo voy a, lo voy a acostar. Pero así me jala más internet. De lo contrario, no estaríamos llevándole esta imagen y creemos que está saliendo clarito la imagen. Eso quiero pensar. Blanca Gutiérrez. Saludos a los papás de Ernesto que están en San Antonio de Texas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Alice Saucedo? Señor Alicia Saucedo. ¿Y tu papá? Hasta el cielo. Don Luis Medina, hasta el cielo. Qué bonito, mire. Ahí están los dos abrazados. Ese es mi piterico. ¡Agárramela, Peter! No, agarro. Ahí está. Se oye muy bien, dice Juan Salazar. Gracias. Oiga, pues estos micros, créanme lo que estos micros que traemos, traemos de lo más caro en micros. Gracias Angie, patrocinadora también de los micros, del Rode, de lo mejor. Gracias. Y ahorita, mire, se lo voy a demostrar. Voy a ir a... Todos los familiares, hermanos y hermanas de los novios, por favor, sin nombrar a nadie. No tenemos lista, pero todos los familiares... Norma Rojero, se mira al 100, Chaco. Peter, si lo acuesto, ¿cómo ves? Es el momento, querido Bailar. Ah, que sea el val del billete, pues. Que sea el val del billete. Sí, val del billete, porque... Ya a todos les dio torsón. Ya nadie trae billetes. Dicen que trajeron las monedas. A los novios, a la Unión Americana... No, ahorita, a Estados Unidos, más al que estamos dando. Entonces, les va a pedir a los señores. Vamos a montar de las playas de Nostalán. A los novios, así que... ¿Cómo ves, Peter? ¿La acuesto? ¿Me la rifo? ¿Me la rifo en la acuesto, Sida? A ver, paisa, me la voy a rifar, ¿eh? Excelente trabajo, Chaco. Dejen la acuesto, paisas. Dejen la acuesta, la transmisión, ¿eh? Dejen la acuesta.